Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas contra el equipo de León. Cracks, quiero que dejen su buen like, ya de ya, si creen que el equipo de Chivas vencerá al equipo de León. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido de Chivas contra el equipo de León. Y bueno cracks, continuamos con el último partido de la jornada siguiente. Y es que el equipo de León buscará aprovechar su condición de local para tratar de sacar los 3 puntos en casa. Y bueno amigos, el equipo de León ha tenido un arranque de campaña irregular. Y es que después de 3 partidos, suman una victoria, un empate y han sido vencidos en una ocasión. Amigos, y el equipo de León viene de una valiosa victoria en la jornada pasada, cuando recibieron al Atlético de San Luis logrando vencerlo 3 a 1. Y ahora, frente al equipo de las Chivas, buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Bucetich, están teniendo una temporada bastante mala. Y es que después de 4 partidos, suman 2 empates y han perdido en otras 2 ocasiones. Las Chivas vienen de perder la jornada pasada, cuando recibieron al equipo de Juárez, perdiendo 2 a 1. Y ahora, frente al equipo de León, harán todo lo posible por sacar esos 3 puntos. En la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición 13 con 4 puntos. Mientras que a las Chivas, se encuentran en la posición número 16 con 2 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de la jornada número 5 entre Chivas y León, podrás seguirlo por la señal en vivo de Foxport, a partir de las 9 pm hora Centro de México. O bien, si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo por la señal en vivo de la plataforma de YouTube. En un canal llamado Marca Claro, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo y gratis. Amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar un buen like y comentar en la cajita de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!